Bueno, buenas noches, estamos con Andrés Stanley, presidente municipal, porque hace pocos minutos discutió una nota de Ricoder, donde le hace un reclamo a la municipalidad, porque no se ha dado información sobre la liquidación de tres proyectos, la plaza de San Roque, la iluminación del sector de piscina del polideportivo y el muro de San Vicente. Andrés, bueno, muy lamentable eso que está pasando, ¿verdad? Una vez más, la municipalidad se ve envuelta en estas bombas, ¿verdad?, y en esos enredos con instituciones públicas, inclusive con un convenio vencido desde abril del año pasado, y con un acuerdo que hay del Consejo Municipal para una investigación que la administración ni la auditoría han cumplido hasta el momento, desde hace más de seis meses. Bueno, muy buenas noches, Rodolfo. Efectivamente, tuve que darme la tarea de sacar el informe de Comisión de Gobierno y Administración, porque se dieron más de siete, ocho sesiones de mesas de trabajo donde se discutieron, se analizaron estos proyectos, que al fin de cuentas arrojó información muy importante, incluso se pagó un peritaje, ¿verdad?, de información a una empresa formal que da a conocer las irregularidades de ambos proyectos, ¿verdad?, tanto de la empresa diseñadora como de la empresa constructora, en cada uno de los proyectos, ¿dónde están las falencias?, y con base en toda esa información, con base en la materialización de todas las minutas, se tomaron decisiones en esa comisión que fueron ratificados de manera unánime por el Consejo Municipal en octubre del año 2023. Informes que pedían tanto a la administración como la auditoría y las investigaciones necesarias. Incluso nosotros pedíamos que se contratara órganos externos para poder impedir el vicio o el conflicto de intereses entre dependencias internas que pudieran tener presunta responsabilidad con relación a todo este tema. Y hoy queda demostrado porque se dio a la tarea, ¿verdad?, de este Consejo de analizar cada uno de los acuerdos y al día de hoy todos han sido incumplidos porque no ha sido este Consejo notificado de algún cumplimiento de ellos. Incluso el lunes vamos a hacer un análisis. La compañera Melisa, secretaria, se va a dar a la tarea de recopilarme todos los acuerdos pendientes con relación a lo señalado a la auditoría y el Consejo deberá de tomar decisión y brindar un ultimátum a la auditoría para que obtuve conforme corresponde. Porque incluso el informe es contundente. El informe dice claramente que la auditoría tiene que hacer un análisis exhaustivo de toda esa documentación y determinar si hay posible material o hay material suficiente para una posible denuncia por incumplimiento de deberes por parte de la administración. Ahora, antes han pasado seis meses y tampoco la administración cumplió con la investigación externa que ustedes o auditoría externa que ustedes querían que se hiciera sobre el proyecto de la iluminación del parque de la cancha de San Roque. Mira, si fue todo un mundo, un viacrucis para que saliera la contratación a través del CICOP de esa empresa Perito, que no querían y no querían y nosotros luchamos y luchamos en esas mesas de trabajo porque tenía que darse, ¿verdad? Así ha sido la lucha. Ustedes han visto que la alcaldía reincidentemente nos dice, ya casi le presentamos, eso va muy bien, hoy sí ya les voy a informar y al día de hoy, nada. ¿Qué ocurrió hoy? Silencio total y absoluto, porque al final de cuentas, como lo dije hoy, quizás la ciudadanía puede ver desde afuera una presunta coadministración, pero cuando el Consejo Municipal es quien tiene que aprobar los fondos y los pagos es deber y responsabilidad del Consejo fiscalizar que esos fondos públicos se apliquen como corresponde, porque esos son fondos de los costarricenses, porque son del ICODER, no son solo de la gente de Grecia. Y para uno es preocupante que proyectos de esta magnitud sean proyectos tan deficientes, sean proyectos tan vergonzosos, que dejan una historia negra para este cantón en estos cuatro años, junto con otros temas que ya fueron dirimidos en la sesión anterior, donde la rendición de cuentas, por eso se le rechaza a esta administración, por este y muchos temas más, es que nosotros no podemos avalar en este cierre de periodo una rendición de cuentas, que no es una rendición de cuentas, cuando al final de cuentas aquí hay personas, como lo decía mi compañero Ricardo, que hacen lo que les da la gana y la administración se los permite. Pero usted ha sido muy claro, bueno, tanto el jueves pasado como hoy, que los mandos medios han perjudicado a la administración, pero también ha sido muy benevolente la administración que no ha tenido mano dura con ellos. Completamente, y estos son ejemplos de ello. Porque yo tengo que reconocer que aquí puedo mencionar, pero para no ventilarlo, puedo mencionar ejemplares funcionarios que tiene esta municipalidad. Pero hay personas que definitivamente ya podemos notar que son personas que lo que han hecho es ocasionar un presunto retroceso a esta administración, que al final de cuentas no perjudica solamente a la administración, se ha llevado en banda al Consejo Municipal, porque lo decía Mariel o lo decía Ricardo hoy también, y yo lo he dicho muchas veces, quizás he utilizado un término muy, muy coloquial, pero a veces uno siente, Ricardo dice muy respetuosamente que es que el Consejo está pintado a la pared. Yo digo que a veces el Consejo vale más una caquita conejo que lo que el Consejo Municipal opine a la administración. Eso es lo que importamos, porque esta administración, ustedes han podido ver incluso los pendientes que tienen de acuerdos sin ejecutar, y que al día de hoy el Consejo Municipal ha tomado los acuerdos en tiempo y forma, y la administración los ha incumplido. Andrés, ¿qué va a pasar entonces con los acuerdos sobre esas investigaciones? Nosotros tomaremos lo necesario, ¿verdad? Y si es que la administración está esperando que nosotros tomemos ya el acuerdo final para solicitar que se establezca y se prepare la auditoría de la denuncia pertinente, puesto que al día de hoy no tenemos información alguna, y es notorio el presunto incumplimiento de deberes con relación a los tiempos, y que al día de hoy la administración no nos pudo decir que ha avanzado en eso, y que hoy nos diga que mañana se van a reunir, es vergonzoso. Entonces, ¿ustedes estarían tomando un acuerdo para denunciar a la administración por incumplimiento de deberes? En caso de necesario, el Consejo Municipal tendrá que tomar las decisiones que sean necesarias para salvaguardar el erario público, y no vamos a permitir que este Consejo Municipal que tomó las previsiones, que hizo el trabajo que no le correspondía, pero para salvaguardar los intereses municipales y el prestigio de esta municipalidad, hoy la administración no le haya importado, no haya valorado las cantidades de horas invertidas en esas mesas de trabajo, y que las haya pasado por alto, o bien no le haya tomado la importancia y la seriedad y el fundamento que ellas llevaron, porque ahí no solamente estuvieron los regidores, hubo personal técnico y operativo, incluso la misma auditoría en algunas de ellas, tomando, no tomando decisiones, quizás ellos, pero sí aportando insumos para las decisiones que tenía que tomar la comisión, y por eso es que se les dio también el respaldo para salir adelante con estas cosas, pero esto sí enoja mucho, enoja demasiado, porque entonces solo nos falta decir que somos una administración que está iniciando, como ocurrió en este periodo, y no podemos permitirlo, ya nos vamos, sí nos vamos, y al día de hoy apenas mañana se van a reunir a ver qué pasó con esto, me parece que eso es una falta de respeto al Consejo Municipal y una burla a la ciudadanía que esta administración está haciendo.